Esto es el corte informativo de Proyecto Puente, con Adrián Insulza. ¿Cómo están? Es momento de conocer lo mejor de toda la semana en Proyecto Puente. Bienvenidos. En el poblado de Bacanoche, habitantes de diferentes pueblos del río Sonora se reunieron en la plaza principal para conmemorar el segundo aniversario del desastre ecológico más grande en la época. Lo hicieron de una forma muy peculiar, Marlene. Me encantó el enfoque porque lo hicieron presumiendo las afectaciones, es decir, las enfermedades que tienen. También estuvieron acompañados de la Organización Poder, que es Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, que nos apoya con los recursos legales contra las autoridades y la empresa minera de Grupo México. También ahí en esta reunión, cuatro comisarios y girales de Aconchi, Aris, Peiúres, firmaron un acuerdo para no permitir que grupos mineros se instalen en sus tierras con el fin de evitar afectaciones de su parte. Los conceptos agropecuarios, donde está sumado lo que fue el apoyo a la ganadería, el apoyo a la agricultura, hubo una erogación de 272 millones. En unidades económicas, que son todos aquellos comercios que se distribuyeron ahí en la zona del río, pues fueron un concepto de 159 millones de pesos los que se repartieron. En el reparto de pinacos fueron 184 millones. De acuerdo a estas cantidades, en total ascendían a 1.067 millones. El resto fueron erogándose de agosto del 2015 a la fecha. Definitivamente, en el caso del Grupo México, no ha tenido ningún contacto con nosotros. Nos mencionaban que es un proyecto que todavía no se está aplicando actualmente. Se espera que empiece a aplicarse a partir del año 2017. Se mencionaba que se aprobó esto en la administración pasada, en la sesión del Cabildo, del 9 de abril del 2014. En ella se expresa o se platica un poco del proyecto de explotación de biogás generado en el relleno sanitario del municipio. Se dice que se le entregará o se le ofrecerá un 15% de descuento por la energía que utilice alumbrado público. Pero también se deja en deber o se deja claro más bien que la empresa podrá suministrar a terceras personas. Empezamos la lucha, denunciamos ante las autoridades competentes. Fueron años de lucha y meses donde las autoridades estaban prácticamente coludidas con esa empresa que ya traía un negro historial desde España. Entonces digo, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿A qué conclusión llega uno? Porque son negocios que se hacen, pues, a espaldas de los ciudadanos, ¿no? Donde alguien sale beneficiado a parte de esta empresa, ¿no? Entonces no les importa que se haya contaminado Hermosillo, que tenemos una bomba de tiempo. Entonces cerramos la empresa, efectivamente tuvimos que llegar al cierre de la empresa, en la entrada por 40 días. Finalmente el CITAR se cierra por la presión ciudadana. Y es cuando viene esa demanda, pues, también, que no le renuevan la licencia a TECMED. Y todavía van y demandan al gobierno mexicano. Prometió, y está escrito, precisamente por eso ya no se les renovó la licencia, de operar el confinamiento de residuos tóxicos, CITRAR, con las máximas normas nacionales e internacionales. No tenían ni permiso de uso de suelo. O sea, son empresas que son prácticamente mercenarios. Nunca, nunca, nunca se hizo una buena labor en CITRAR. Cómo les gustó para ponernos a nosotros como basureros tóxicos. Los trabajadores, mentiras, que andaban con botas y con máscaras, para la foto, así como los que limpiaron Río Sonora. Esta lucha no fue una lucha de chico, ni de norma, ni de X que nombre. Fue una lucha ciudadana, donde muchos, muchos ciudadanos que sin nombre, sin apellido, sin rostro, fueron los que se fletaron realmente, los que hicieron las zanjas en el CITRAR, los para evitar que entraran los camiones, fueron golpeados los que fueron jaloneados, fueron muchos ciudadanos. Y muy, totalmente penoso lo que pasó aquí. Y todos estaban involucrados, todos, hasta Burst. Y hasta ahorita la Claudia, si no hace nada, también va a estar involucrada. ¿Por qué tenemos que traer inversionistas chambones? Burst traía Proeco. Y el otro, los dos engañaron al pueblo sonorense. Las empresas españolas han venido nada más, todas, a amolar al pueblo mexicano. La idea es captar cualquier percolación que pudiera dañar, irse, infiltrarse, pues, a acuíferos, ¿no? Y contaminarlos. Hasta donde tengo entendido, pues, no hay, no ha habido, al menos en emisiones a la atmósfera, no se han detectado algunos compuestos de preocupación, ¿no? Cabe señalar también que, pues, los equipos muestreadores, pues, tienen que ser más sofisticados. La normatividad mexicana es muy obsoleta. El monitoreo debe ser permanente. No teníamos acceso directamente al sitio, estaba clausurado en ese momento. Lo que sí tuvimos acceso fue, amablemente, mucha gente nos apoyó, incluso con tomas de muestra que se hicieron en el lugar. Yo trabajé con esos resultados, que fueron arrojados por laboratorios, y también con lo que se estaba emitiendo por parte de los periódicos, del sector salud y otros sectores más, que estaban indicando de cuáles eran las concentraciones que estaban justamente en las tierras contaminadas, particularmente plomo, ¿no? Determinamos que a una distancia no mayor a 1.700 metros, no representaba ningún tipo de riesgo, ¿no? Porque el último estudio que usted dice, a 1.700 metros no afectaba, es que el CITAR no afectó a Hermosillo, entonces, ¿pudiera determinarse? Las modelaciones que nosotros hicimos, que yo hice, eso indicaba. ¿Que el CITAR no fue ningún...? Por dispersión de polvos, aire. ¿Contamina o no ahorita actualmente el CITAR? Yo no podría decirlo si está contaminando, era imposible que los arroyos contaminados por los potenciales lexiviados pudieran llegar hacia la presa Velardo de los Rodríguez. ¿No hay evidencia, entonces, científica, que haya casos de contaminación en Hermosillo por CITAR? No, no existe. Ahora sí, ya están informados. No se pierdan Proyecto Puente por Radio Fórmula 91.5, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Ariel Insulza.